Teno es luminarias de la copa, anónimos pro hombres de la copa Jetix. Los banderines de córner de la copa son 100% naturales. Antonio Bandera, nuestro sembrador adjunto de banderines, los cultiva desde la semilla, regando, fertilizando y podando cada banderín para que crezca recto y sano. Gracias Antonio, puede hacer posible esta maravilla de la copa Jetix. Gracias.